Bienvenidos y bienvenidas a nuestra cápsula del tiempo. ¿Estáis preparados y preparadas para una dosis de nostalgia? Dentro vídeo. Allá por el año 1999 llegaba a las recreativas Street Fighter 3 Third Strike, un videojuego que no aportaba nada nuevo con respecto a la anterior entrega. Lo más destacable es que en cada ronda podemos elegir entre dos posibles adversarios. Eso la verdad es que estaba bastante bien porque siempre se nos puede atascar alguno. También se agradece que hayan incorporado a algunos luchadores más. Tenemos un total de 19. En este vídeo veréis los enfrentamientos necesarios para terminar el juego con el personaje Akuma. Son necesarios 9 combates para llegar al boss final que es Jill, un tipo que domina el fuego y el hielo. Espero que lo disfrutéis y que me dejéis un comentario con vuestra experiencia en este juego. Si lo habéis jugado, si no lo conocíais, lo que sea. Nos vemos en el próximo vídeo o directo. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Final round, now! You win! ¡Suscríbete al canal! 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 Final round, go! 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 Are you ready? Go! Let's go! Are you ready? Go! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!